Andariegos, hoy nos encontramos aquí en Ezequiel Montes Querétaro para vivir la fiesta del vino. Estamos en los viñedos de San Juanito y esta es su primera vendimia. San Juanito se encuentra a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar y estos terrenos de 11 hectáreas fueron los elegidos para crear un nuevo vino mexicano, arrancando operaciones en el 2007, pero es hoy 10 años más tarde cuando llega su primera vendimia y estamos listos para disfrutarla. El horario de la vendimia fue de 11 de la mañana a 6 de la tarde y tuvo un costo de $700 pesos por persona y déjame decirte que ya habíamos estado aquí antes, pero supimos de algo nuevo que habrá, que será un pequeño hotel de 6 habitaciones. Una de las actividades que pudimos disfrutar fue el paseo hacia los viñedos y disfrutar de espectaculares vistas ideales para tomar muchas fotografías y ya posteriormente tuvimos una pequeña explicación por parte de nuestra guía debajo de un árbol que nos brindó sombra ante un día bastante soleado. San Juanito es una vitivinícola. ¿Por qué una vitivinícola? Porque nosotros tenemos nuestro viñedo propio y nuestra planta propia. En México aproximadamente hay entre 200 más o menos de vinícolas y vitivinícolas, sin embargo muchas de las vinícolas que hay le compran uvas o a otros países o a otros estados. Nosotros por el hecho de tener nuestro viñedo propio y que la planta de procesamiento está 7 minutos, 10 minutos, y aparte de eso cosechamos a medianoche o a las 4 de la mañana, garantizamos la calidad de nuestros productos. También pudimos saber que a pesar de ser un vino joven, San Juanito ya ha ganado 17 medallas en diversas competiciones internacionales de vino y que dentro de las variedades que tiene de vid, que es la planta de la uva, tienen a la Malbec, Sira, Tinta de Bernal y Cabernet Sauvignon. Después de la explicación, nuestra guía nos lleva al pisado de uva, un lugar también muy bien acondicionado para el evento. Sin duda esta es una de las partes más divertidas de la fiesta de la Vendimia y es una tradición que es tan vieja como el propio vino y era la manera en que antiguamente se extraía la pulpa de uva y era una forma de ritual para atraer prosperidad y abundancia a las productoras de vino. Todo el jugo extraído era recolectado pero en la actualidad ya no se hace de esta manera, a menos que sea un vino artesanal y nada comercial. La sensación de pisar la uva es extraña, pero puedo decir que es agradable y rica y fue un momento porque jamás lo había hecho y creo que hasta se dieron cuenta de mi alegría porque hasta salimos en el periódico El Reforma. ¡Suscríbete al canal! Regresamos al lugar donde se encuentra la bodega y aquí seguimos consumiendo los diferentes vinos que ofrecían. También en el interior de la bodega hubo degustaciones. Espero que te haya gustado este video y seguiremos viajando por cada rincón de México, descubriendo sus fiestas, sus tradiciones y toda la magia que encierra este gran país. ¡Hasta pronto andariegos! ¡Suscríbete al canal!